Y ahora, vamos a ir a maquinaros, en vivo, en el domicilio, con toda México. Esta es, bajamos de media de la noche, a ir a parte, viva con sesión, edición número 4, de la invitación de los 3 de la tarde, en la vida de los súper hermosa. Primero, esta es la esquina de gris, un batón en un sitio en color, rojo y azul, a un presidente de 151 minutos, donde nos encontramos, recorrer con el cristal, cuáles están listos, 9 de ropa, 14 y 29 ganancias, la vida de la noche. Vamos a ir a maquinaros, en el momento mundial de la asociación de la noche de la noche de la noche, con los điểm de la noche, que nos encontramos, en el momento mundial de la noche, a un país mundial de la noche, que nos encontramos, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! ¡Vamos Tyson! ¡Taisón! Está haciendo bien el Tyson ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Oh! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buena combinación! ¡Sal! ¡Sal! aç! ¡Galquen! 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 ¡Lóntimo 10 segundos de este round! ay 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 hay tiempo ahora si vamos a platicar Darío Nevarez estoy muy nervioso Darío que está pasando que es lo que vimos que es lo que vimos en el round número uno Darío Nevarez me estoy riendo de los nervios yo solo pero vi bien al Tyson bastante juego de piernas la derecha sobre todo el Tyson aterrizó cuantas veces quiso sobre Nika Concepción al Nika lo veo un poquito más desesperado no lo veo tan con cabeza fría como dijo que iba a salir lo veo un poquito más desesperado conectó algunos buenos golpes pero para mí este round se lo llevó el Tyson por un buen margen así es Darío yo también veo ganando este round al Tyson conectó los mejores golpes si el Nika parece que está desconcentrado y bien lo dijiste fuera de la transmisión andaba entre el público ahí echando relajo dijiste a ver si no se sube desconcentrado y es lo que viene el round número uno como que salió apurado no supo manejar bien el round y Tyson pues aprovechó eso tiene mucha experiencia como bien comentaba Irak el magnífico Díaz y creo que se llevó este round vamos a round número dos para nosotros ganó el Tyson el round uno oye eso eso ¡Bien, Tyson! ¡Eso! ¡No es rebalón, no es rebalón! ¡No es rebalón, no es rebalón, no es rebalón! ¡Arriba el partí! ¡Alto! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Apato! ¡Vamos Tyson, cuidado! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Lo conozco, los muchachas! ¡Agua! ¡Nada! ¡Nada! ¡Tierra, tierra, tierra! ¡Tierra, hombre! ¡Tiempo! ¡Se acaba el número dos! ¡Dario, Darío! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, veo el Nika como que desesperado, como que quiere acabar con un solo golpe, con una sola combinación y al intentar conectar con mucho poder, se está quedando en el aire y el Tyson alcanza a ver esos golpes. ¿Tú cómo estás viendo el round? Efectivamente, lo veo más o menos de la misma manera, aunque algunos golpes del Nika sí entraron. Para mí personalmente creo que este round también se lo llevó el Tyson, aunque con un margen más corto. Hay algo que me está llamando la atención, cuando el Nika tira la mano izquierda, el Tyson la bloquea con la mano derecha y con la misma mano derecha responde con un reto y no deja el Nika terminar la combinación. Ese golpe, algunas veces lo aplicó y algunas veces lo alcanzó a meter. Insisto, para mí lo ganó el Tyson con un margen menor, pero para mí lo ganó el Tyson. ¡Ahí está la punta de Darío Nevarez! ¡Vámonos, vámonos! ¡Al siguiente round! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Cuidado con la cabeza ¡Ay! 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 Sí, sí, hay muchas peleas más. Siete peleas más ponen ¿Quién sabe cuántas después de esta? ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Oh, qué 우� you can feel! No, no es la última pelea Faltan más peleas Se acaba esta de Tyson Y siguen como unas Cuatro peleas más Saludos chapo, saludos Vamos Tyson, concentradito Tyson Mira, y tiene más boxeo Tyson Pero el problema es que creo que viene con más condición el Nika Porque tira más golpes, va hacia enfrente Vamos a ver qué tanto aguanta Porque Tyson también pega fuerte Vamos a ver qué tanto aguanta Nika Y esperemos que Tyson pueda mantener Ese tren de pelea Uy Oh, qué buena historia de Tyson Vamos Tyson, vamos Eso, eso, eso Buena combinación Oh Ay Ay Uy Tiempo, se acaba round Darío, Darío ¿Qué está pasando? Darío Mira Voy a decir algo Darío Que me pesa decirlo Pero es lo que alcancé a apreciar Se me figura que la pegada del Tyson No le está haciendo daño al Nika O sea, lo está conectando Pero no lo veo con esa potencia Y con esa Pues con ese daño que le pudiera hacer el Nika Veo que el Nika lo golpean Se Simplemente se sacude Y vámonos Sigue hacia adelante Va a depender del cardio Yo creo, Hugo Del cardio que traiga el Tyson Márquez Porque como dice El finito López No le está pegando con florecitas Tardo o temprano Tiene que surgir Tiene que hacer efecto Esos golpes que le está pegando el Tyson Sí es cierto Que ya no tiene la misma pegada Pero si el Tyson Tuvo buena preparación Buen cardio Y si Y si mantiene este ritmo de pelea Tardo o temprano Le tiene que hacer Para mí Los golpes del Tyson Al Nika Concepción Pero vamos a ver Vamos, vamos Tyson, vamos Siguiente round Les debemos una narrada Estamos muy concentrados Viendo la pelea Gana Nika Dicen por acá Vamos Tyson Ay 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 Vamos Tyson Es lo que te digo Mira Veo un poco más condición A Nika Tirando más golpes Yendo a su enfrente Vamos Tyson Vamos Tyson Vamos Tyson Vamos Tyson Bajo el ritmo del Tyson Eso, eso Vamos Tyson Eso Eso Ahí, ahí, ahí Ahí Desde Panamá, dice Vamos, oh, buena Pero mira, parece que le inyecta Cada vez que le pegan, va hacia enfrente Con más furia, más potencia, el nica Vamos Tyson Está cansado Tyson, lo veo cansado Vamos Tyson Tienes el apoyo de todos Vamos Tiempo Lo veo cansado, lo veo cansado Agotado al Tyson Esperemos que ese minuto de recuperación Sea suficiente, sea suficiente para que salga un Tyson con fuerza Que no se pueda detener a ese nica Que siempre está yendo hacia enfrente con golpes de poder Y parece que los golpes de Tyson es pura adrenalina Porque parece que le inyectan energía a Tarío Pues sí, para mí la pelea Pues sí, para mí la pelea ya se empató Después de ese corto round, para mí los últimos dos rounds lo ganó el nica Entonces vamos viendo Ojalá que este round, este descanso le sirva para volver a ver a ese Tyson Que pegaba y salía por piernas Pero también lo veo cansado Aparte ya lo estoy viendo muy mayugado lo que es la parte izquierda de su cara No sé, vamos a ver No quiero hablar más Saludos Luis Saludos, saludos Luis Hernández Saludos Al matador Saludos desde Panamá Saludos, saludos Vamos, vamos, vamos Salió Nica con todo Tyson ya está agotado Ya está agotado, está cansado Está muy cansado Pero el balón, no pasa nada ¡Sí! ¡Por favor! ¡Migas a todas las pilas! ¡Todo bien! ¡Bien! ¡UH! ¡Bien! ¡ something to yeah! ¡ LP a toda la gada! Hay que hacer la finca de armas para pasar la energía. Con mucha más confianza el Nikka. Pero el Nikka pegó un machín abajo. ¡Oh! ¡Saison! 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 ¡Vamos vamos vamos! ¿Dónde vemos Saison? ¡Oh! ¡Muchas no te han trazado! ¡Eso! ¡Eso! Sí, le cayó el bucal. ¡Vamos, Tyson! ¡Vamos! ¡Eso! 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 Vamos, vamos Tyson No te calientes, plancha No te calientes, plancha ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me voy a volver loco Darío, Darío Que vivimos en este round Caliente, caliente Me quiero subir el riño también, loco Cerró mejor el Tyson Pero creo que, en mi opinión Que no le alcanzó Pero, ay güey, está muy muy bueno el tiro Como que le quiere entrar un segundo aire al Tyson Pero creo que va a ocupar un poquito más que un segundo aire Pues vamos Tyson Vamos Tyson, vamos Tyson Pues mira Tiene que sacar la experiencia O sea, administrar su oxígeno Administrar las combinaciones Moverse Sacar la experiencia que tiene el Tyson De campeón del mundo De ex campeón del mundo Y, pues de alguna manera A la esquina Intervenir Con esas indicaciones Para repeler el ataque del Nica Que ya se ve más agresivo Vámonos Al siguiente round Octaviano Octaviano Dando las indicaciones Oh ¡Qué TAMpe Ahí 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 ¡Ay! Ahí ¡Ay! Ahí ¡Ay, pero contesta el Nica, pues! ¡Vamos, Tyson! ¡Vamos! ¡Vamos, Tyson! ¡Eso! 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 ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues quién sabe! Parece resbalón, pero iba también golpe, bueno. Está más cerca al referido y él dijo que no fue. ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos, Tyson! ¡Vamos! ¡Vamos, Tyson! ¡Venga, venga, venga, venga! El Nica, el Nica también haciendo sus faramayas, sus panchitos. Si no es culpa del Tyson, pues. ¡Vamos, Tyson! ¡Vamos, Tyson! ¡Vamos, Tyson! ¡Qué común es que esto pase, ¿verdad? ¡Sí, claro! ¡Es muy común! Y, pues, por supuesto que no es culpa del Tyson, del boxeador. ¡Eso! 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 ¡Vamos, Tyson! ¡Ay! ¡Está resbalando! ¡Está resbalosa esa esquina, pues! ¡Hay que limpiar esa esquina! ¡Sí! ¡Halo! Nadie dijo que iba ganando, Víctor. ¡Halo! ¡Eso! ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Se acaba el round! Dice Víctor, el Nica pega 30 y Tyson 2. Y así ustedes dicen que va ganando. Nosotros no dijimos que iba ganando en ningún momento, ¿eh? Bajan al anciano ese, dice... ¡Tyson quiere abrazos, no balazos! ¡No, pues, mira! Evidentemente, no vamos a negarlo y no vamos a ocultarlo, obvio. Estamos con Tyson, pues, obviamente, obviamente. Pero, no por eso vamos a dejar de ser objetivos, ¿no? Y vemos que ganó el Nica, pues, vamos a decir que el Nica. Pero, aquí no hay ningún... Mira, esta transmisión se caracteriza por decir las cosas como es. Y también cuando le vamos a boxear lo decimos. ¡Claro! Nosotros también somos aficionados, no pasa absolutamente nada. Y estamos con el Tyson, claro, pues, ¿cuál es el problema? No pasa nada. Y el Nica lo sabe, a pesar de que lo conocemos y se portó muy bien, como debe de ser, el Nica lo sabe. ¡Claro! Cuando entrevistamos al Nica yo le dije, el Tyson es mi amigo. Y me preguntan, ¿a quién le vas? Pues, le voy a ganar al Tyson, ¿a quién le voy a ir? Pues, obviamente. Pero, existiendo objetivos, pues, también lo voy a decir. Lo veo cansado, veo que está conectando más el Nica, pues, sí. Pero, en el round pasado conectó buena combinación el Tyson, ¿eh? Así es. Para mí, el round pasado lo ganó el Tyson. Para mí sigue ganando el Nica por un punto. Vamos a ver cómo... ¡Oh! ¡Oh! Seas más imparciales, dice. Pues, mira. Te voy a preguntar... Te voy a hacer una pregunta, Jairo. ¿Por qué? Sí. Yo puedo decir, ¿a quién le voy? ¿Cuál es el problema, pues? ¿Cuál es el problema que le diga a quién le voy? Le voy al Tyson. El Tyson es mi amigo. Yo quiero que gane el Tyson. ¿Qué tiene, pues? ¡Oh! 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 Saludos a todos los de Panamá. Y mis respetos a Panamá y mis respetos al Nica. Pero el Tyson es mi amigo y soy de Sonora. ¿Cómo es posible que me digan que sea imparcial? Le voy al Tyson, pues. ¿Qué tiene que le vaya al Tyson? ¡Vamos, Tyson! ¡Oy! Reitero, mis respetos a Panamá. Mis respetos al Nica. ¡Me cayó muy bien el Nica! ¡Machín, mis respetos al Nica! Sí, muy buena onda. Platicamos mucho. Incluso le di una camiseta con mi marca y se la puso. Me mandó un video. Y mis respetos para él. Pero no se puede tapar lo obvio. Estamos con el Tyson. No, no, no. No hay por qué decir que no. ¡Ah, firma! ¡Firma! ¡Machín le ponía a la derecha! ¡Vamos, Tyson! ¡Machín le ponía a la derecha! Muy parejo este round. ¡Suscríbete! Exactamente, Oscar. Exactamente. Y mis respetos para el Nica. Y si gana bien, pues ganó bien. Y voy a intentar ir a entrevistarlo, claro, pues. No pasa nada. También soy aficionado. Tengo una página, pero también soy aficionado. ¡Uy! ¡Oh, buena mano izquierda! Así es, Víctor. Puede ser que vaya perdiendo la pelea. O sea, yo no estoy diciendo que va ganando o que está haciendo leña o que va a ganar porno. Jamás dije eso. Y al contrario, hemos dicho, ¿a quién vemos ganar los rounds? Saludos, Oscar. Saludos, Víctor. Mi respeto para todos ustedes. Y gracias por estar en la transmisión. Gracias por dejar los comentarios. Y les vuelvo a decir. Esta página y nosotros nos caracterizamos por decir las cosas como son. Si pienso algo, si creo algo, lo digo. No pasa nada. Si veo que uno u otro gana el round, también lo digo. Si me preguntan a quién le voy, también lo digo. Sin problemas. Aclarando que me equivoqué. El round pasado dije que el Nica iba ganando por uno, pero como que me hice bolas con el conteo. Ahora sí, para mí, el Nica va ganando por un punto. Iba ganando por dos el round pasado. Pero ahora sí, para mí, va ganando por un punto. Ahí está la punta de Darío Nevarez. Saludos desde Los Ángeles, California. Brian, gracias. Gracias por estar aquí en la transmisión de Kaysenbox. Vámonos al siguiente round. José dice, vamos, Nica. La pelea está para ambos. Puro Tyson. Gracias, Víctor. Gracias. Saludos. Saludos a Chihuahua. Tony Ochoa. Saludos. Ay, cuidado, ¿qué está pasando? Está pareja la pelea. Está pareja, está pareja. Tyson está sacando la experiencia. Vamos, vamos, vamos. Ay. ¡Eso! Es la segunda ocasión que pasa en la pelea. ¿De dónde sacó la mano izquierda? ¡Duro Kaysenbox, Rubén! Gracias. Vamos, vamos, vamos. ¡Oy! Ay, cuidado, muévete Tyson, eso. ¡Oy! Yo tengo una mala noticia. Le queda 10% de pila a mi teléfono. ¡Oy! ¡Oy! El Nick ha bajado el ritmo también, ¿eh? Sí, sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Bien! Otra vez el guante del Tyson. Se está emparejando, Darío, ¿eh? Se está emparejando la pelea. Sí, el Nick empezó muy fuerte, pero esa izquierda, que no sé de dónde la sacó, como que le puso un estate quieto. Y sí, está bajando, está bajando la intensidad también el Nick. Oye, ponlo a cargar, pues. ¡Oh, necesito de la cargada! No hay ni cargador ni dónde cargar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! Aguas bien Pues los dos se están conectando Está parejo cerrado Parejito, parejito ¡Oh! ¡Qué buen ganso! ¡Hoy! ¡Balasso! ¡Hoy lo conecta! Aguas Tyson Va para el suelo Tyson dice Compré un cargador portátil Lo peor de todo es que sí tengo Pero no me lo traje Tiempo, se acaba el round Estuvo parejo cerrado, difícil de calificar Aquí los de la transmisión ¿A quién vieron ganar este round, Darío? ¿Quién viste ganar el round? Muy parejo, muy, muy parejo Pero... Díganme a los calistas si quieren Porque yo se los doy al tacho Para mí, va empatado Para mí, nadie para nada Ahí está el comentario Es Darío Se nos acercamos Al final de la pelea Sigue round número 9 Y para Darío Va empatada la pelea Dice Brandon Tyson No suelta ningún jab Ni uno o dos Solo lo espera Entre la única Le hace falta Movimiento de cintura También y cabeceo Yo creo Yo creo que el cansancio El agotamiento hace Pues que ya no se mueva tanto Pídele teléfono al de enseguida Que te pide el teléfono a ti Para transmitir Saludos desde Panamá Vamos, Nica Dice Esbar Parece que andan bailando Puro abrazo Dice Tyson fue más efectivo Así es Emparejó Emparejó Buena pelea Saludos desde Nogales Uá Nogalitos Uá Saquen unas chimis Saludos desde Guadalajara Saludos, saludos Se puso buena la pelea Palos, bien Tyson Bien Tyson Uy, ahí lo conecta Bien Carlos Aguirre Saludos Apoyando aquí a Tyson Desde Phoenix, Arizona Saludos, amigo Vamos Tyson Vamos Diego Saludos A Tucson, Arizona Bien Tyson Bien Tyson El problema es que Nica tira muchos golpes Pero muchos se quedan en los guantes Bien Muchos se quedan en los guantes del Tyson Pues sí, pero aquí le das un round Donde tiraste muchos golpes Y tu rival no tiró ¿A quién le das el round? A lo mejor te vas en proporción de efectividad También Pues sí, pero no ha tirado nada el Tyson en este round Desde Panamá Saludos Saludos, hermano Vamos Tyson Hay que sacar el round Están pareja las tarjetas Vamos Tyson Bien Hoy gana Tyson desde Chihuahua Saludos Ya se ve muy lastimada la cara del Tyson Pues los dos se ven Los dos se ven golpeadones Bien Tyson Saludos para la gente de Nogales, Sonora Y sus tacos de perro De canasta Saludos Guadalupe Los del Hermosillo Eso ¡Bum! ¡No, dente! Pues están cansados los dos Sí, ya Eso Ahí conecta Tyson Bien abajo Ahí conecta otra vez ¡Eso! Aguas, aguas ¡Muchos abrazos, cabrón! ¡Oh! ¡Ale, dale, dale! ¡Bien! Pues acaba el round Por Hermosillo Dice Jesús Silva Saludos Gracias por dejar los comentarios Saludos para el Charly Dice Laura Armenta Saludos, saludos Bueno Pues round número 10 ¿A quién viste ganar Round número 9, Darío? Muy parejo Pero este round Creo que Por acumulación de golpes Yo creo que el Nika Sí, yo también estoy de acuerdo contigo Creo que el Nika El Nika se lleva a este round Lanzó más golpes Pues sí Hubo poca efectividad Pero fueron muchos golpes Los que lanzó Y Tyson Uno que otro ahí Sacaba destellos Destellos de combinaciones Alcanzó a conectar el Nika Perdón Pero se me figura Que no le alcanzó Sí Creo que trató de cerrar Los últimos 20 segundos El Tyson De la mejor manera Pero los últimos 8 o 7 El Nika lo cerró mejor Y eso no le permitió Que se quedara Gracias Tommy Gracias Tommy El Nika va ganando ¿Qué fue? Golpe bajo En este caso Pueden dar El tiempo Que quiera el Tyson Hasta 5 minutos Hasta 5 minutos Pueden dar Cuando es golpe bajo Eso Darío Ya me parece estrategia Darío Pero está bien Está bien Mientras no se salga De las reglas Pues está bien Es el colmillo Exactamente Es el colmillo Agarra el último Adri Y salga con todo Que termine con todo Este round Pareja la pelea Desde Panamá Pareja la pelea Vamos Vamos Hay que cerrar Bien Cierren fuerte La pelea pareja Dice Es para el local Vamos Hoy Ay Que no caiga Que no caiga Porque eso le restaría puntos Y Se puede ir Se puede ir la pelea Por ahí Au No hay caída No hay caída Empujón Empujón Vamos Último round Cierren bien Vamos Uy Vamos Tyso Vamos Vamos ¡Vean Tyso! ¡Bien! ¡Ole, ole, ole! ¡Vean Tyso! ¿Otra vez? que está pasando que está pasando saca el colmillo el Tyson y le van a descontar puntos se van a descontar puntos aquí se fue la pelea Darío, aquí se fue la pelea es correcto es correcto, si el Tyson gana este round aquí se fue la pelea creo que ya se fue la pelea ¡PALO! 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 ¡Bien! ¡Si, se lo está ganando! ¡Si lo está ganando! ¡Hasta ahorita, hasta ahorita! ¡PALO! 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 Diez segundos Diez segundos final Tiempo Se acaba el round Se acaba la pelea Diez ocho Diez ocho Para el Tyson Diez ocho para el Tyson Darío me parece Que se va a ir la pelea Con esa descontada de puntos Mira, yo vi la pelea pareja La neta estuvo parejona Y con ese punto que le descuentan Se me afirma Por ahí se va a ir Para mi, mi tarjeta quedó 94.93 Luis Hernández dice Nica ganó Estuvo pareja, la neta estuvo pareja Pero Pues como lo comentaron aquí Lo voy a decir como es Pues la localidad puede pesar La localidad puede pesar Dice Tyson no ha dado Ni un solo paso hacia delante Pues mira No porque vas hacia atrás Pierdes el round Si no Floyd Mayweather hubiera perdido Todos los rounds Todas las peleas Tyson tuvo flojo Dice Pues es que no sé si esperan ver El Tyson Del 2011 Pues obviamente no lo vamos a ver No es correcto Pero si sacó la experiencia Que cochinero de pelea Pues bueno Pues la opinión de cada quien Se respeta No Por el mocillo Arriba el mocillo Ganó Nica Ganó Nica Ganó el Nica Están diciendo Bueno Así se la lleva Tyson Con ese punto Yo también creo que De ese puntito ahí Habla mucho Habla mucho Ganó el Nica Darío Como dirás un empate Pues por Por la reducción del punto No puede ser empate Al menos que algún round Hayan marcado 10-8 O 10-10 No pudiera haber No pudiera haber empate Pero Pues Si pudiera Sería justo Porque ambos guerreros Pues dieron todo Y 37 el Nica Y 34 el Tyson Pues O sea También hay que Hay que ponerse de pie Y quitarse el sombrero Para El espectáculo que dieron Para ser tan veteranos Y sobre todo Tan golpeados Ahí viene Ahí viene Ahí viene El aplauso El aplauso En el fin de semana Y el fin de semana De Ojo Con el ganador De esperada Nuestros dos minutos Hace entrega De la medalla Dando Ganó 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 Tyson Dice Esa pelea inteligente La neta Perdió el Tyson Opiniones muy divididas Siempre en las peleas cerradas Va a haber opiniones divididas Noventa y seis Noventa y seis Noventa y cuatro ¿Qué está pasando? Noventa y seis Noventa y seis Anica Noventa y cinco Noventa y cuatro Para el ganador Decisión dividida ¡Empelde! ¡Empelde! Una pequeña disculpa A los que están viendo Dije noventa y cuatro Noventa y tres Me equivoqué Era noventa y cinco Noventa y cuatro ¡Haya bucheos! ¡Haya bucheos en el público! ¡Haya bucheos! ¡Haya bucheos! ¡Bravo Hernán Márquez! ¡Felicidades! ¡Qué vergüenza de boxeador! ¡Bueno! Pues ahí ustedes pueden opinar lo que quieran No pasa nada Aquí estamos abiertos a las opiniones Mañana a las cuatro de la tarde Programa en vivo Donde también va a estar el teléfono abierto Para que llamen y puedan expresarse Robo descarado Ganó la técnica de boxeo Ganó el Nica ¡Haya bucheos! ¡Haya bucheos! ¡Hay muchos bucheos! ¡Qué tristeza! ¡A huevo por un palme! México para los mexicanos ¡Ey! ¡Es un robo! Nica peleó como un cholo Ganó sin condiciones Y con las piernas de trapo Y nomás ¡Qué porquería! De pelea Gana el panameño Ganó el Nica Ganó perdiendo Hay muchos abucheos, Darío Hay inconformidad en el público Se me hace raro Bueno, no, no Tampoco tan, tan raro Pero pues Si ellos lo vieron ganar al Nica Pues respetable, ¿no? Fue una pelea muy, muy, muy cerrada La prueba ahí está Que la decisión de los jueces Fue decisión dividida Entonces, pues Si ellos vieron Ganar al Nica Pues respetable Bueno, pues aquí andamos Aquí andamos Haciendo esta transmisión Para ustedes Opiniones divididas Muchos dicen que fue robo Muchos están conformes Aquí en el CUM También opiniones divididas Hay muchos abucheos Pero hay gente también Que está de acuerdo En que está a favor del Tyson En general Platícame ¿Cómo estuvo la pelea? Muy, muy, muy cerrada En una En una pelea tan cerrada Para mí No es robo Se puede crear polémica Pero claro Es lo bonito Del deporte de los puños Pero Que digan Robo, robo Se me hace una palabra Demasiado fuerte Como para usar Ese término Muy cerrada Polémica Sí Pero un robo Sinceramente No lo creo Bueno Pues ahí está la opinión De Darío Nevarez De una pelea Donde Los primeros rounds Salió con todo el Nika Salió ganándonos claramente Pero poco a poco Pues fue emparejando El Tyson No sé Si le alcanzó Para darle la vuelta A la pelea O fue empate ¿No? Pero Pues bueno Bueno Ahí están las opiniones Darío Pues esos son Mis apuntes finales Una pelea Muy muy cerrada Como comentaba Y pues La verdad Ganaron los dos Porque todavía Parece que les queda Les queda Todavía Que demostrar El Nika A pesar de sus 37 años Y el Tyson A pesar de sus 34 años Creo que todavía Pueden dar un poquito más Quién sabe si En la elite De las 115 libras Pero Yo creo que todavía Pueden dar un buen espectáculo A ese público Así es Así es Pero bueno A ver Saludos Saludos Ah como no Para Manuel Rodríguez El Manny El Manny Saludos Para Manuel Rodríguez Aparte de su mamá Ahí está A ver Ahí estamos Saludos 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 Pues bueno Nos despedimos Nosotros nos despedimos Eh Si Mis respetos Dicen para el Tyson Igual yo Mis respetos Para el Tyson Mis respetos Para el Nika Nos dieron un gran espectáculo Lo disfrutamos Lo sufrimos Hubo de todo Opiniones Separadas Pero bueno Así es Así es el boxeo Nosotros nos despedimos Última palabra Darío Gracias a todas las personas Que siguieron esta transmisión Un gusto como siempre Estar con ustedes Y Quédense aquí en Kaizen Porque vienen cosas mejores Así es Así es amigos Vamos a platicar mañana Ya con la cabeza fría A las 4 de la tarde El programa en vivo Vamos a platicar Para que estén pendientes Todos los que están dejando comentario Eh Bienvenidos Bienvenidos No importa el tipo de comentario Que dejen La opinión que dejen Adelante A las 4 de la tarde Vamos a estar en vivo Platicando de esta función Y vamos a estar leyendo Todos los comentarios también Y vamos a dejar el teléfono En pantalla Para que hablen El que quiera hablar por teléfono También Adelante Ahí vamos a estar Ya saben Nosotros decimos Hacemos las cosas Así como son No pasa absolutamente nada Muchas gracias Saludos a la zarza Morano Como no Y a Camilita Saludos Está bien Dice Buena transmisión amigo Gracias José Soto Nosotros nos despedimos Fuimos y somos Kaizenbox